Música Sé que tienes compromiso vida mía Tu no has querido brindarme una esperanza Pero llega la mañana y yo te pienso Y la tarde más te pienso Y que voy a ser contigo Porque llegan tus envías a contarme Me tuve y no me aguanto Me pretendo conquistarte Que te quiero, que te pienso Que te extraño, que te amo Y locamente enamorado He llegado hasta tu puerta A decirte mi hermosa Que me estoy muriendo por tus besos Y tienes novio, no me importa Ya me he vuelto descarado Te envío cartas, te envío rosas Y nunca me has contestado Pero calla si parece que no quieres estar A su lado Y me da miedo Tal vez no quieras escucharme Porque te escondes al hablarme Si quiero confesarte En que te pienso Y que te quiero, que te pienso, que te extraño Que te amo Y locamente enamorado He llegado hasta tu puerta A decirte mi hermosa Que me estoy muriendo por tus besos La, 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 la Gracias por ver el video.